Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en un re-unboxing Y ahora os preguntaréis ¿Por qué es un re-unboxing, Prieto? ¿Estás gilipollas? ¿Qué te pasa? Pues sí, estoy gilipollas Había hecho el unboxing y no había conectado el puto micrófono Y estoy ahí como un mimo Ya he abierto, ya he abierto esto Ya he abierto esto, el videojuego oficial ¿De qué? ¿De qué es el videojuego oficial? Lo estáis leyendo en el título Games of Thrones Juego de tronos, videojuego oficial Ahí veis, no lo estáis leyendo, no Disco de pase de temporada Incluye del capítulo 1 al 5 dentro Aquí dentro Y la verdad, el capítulo 6 te lo descargas Necesitas conexión a internet Y te lo descargas La verdad es que está todo Me gusta que Taitale saque ediciones físicas Me encanta De hecho tengo la de Minecraft y tengo esta Y tendré todas las que vayan a salir de Taitale Porque la verdad es que me encanta Taitale Me encanta este tipo de series Este tipo de aventuras gráficas Y me encanta esto Pero me decepciona esto Esto me decepciona Por favor Por favor, poner el mapa Poner algo Poner algo aquí Aquí Un manual Un mapa de lo que es Viene siendo todo Joder Joder Explicado Las casas Curraroslo un poquito ¿No? Joder La edición Te viene simplemente con dos discos Disco 1 1 Y el disco 2 Porque Hay que decir que El juego pesa lo suyo Unos Entre 12 y 14 gigas ¿Eh? Pero aquí tenéis Esta es la edición Me encanta que esté en físico Es una gran noticia Pero Me decepciona esto Solo está el juego No hay nada más Ni códigos ni hostia Porque ya sabéis que En estas ediciones Que bueno Aquí detrás Te pone la historia Para aquel que no lo sepa De hecho aquí detrás Te lo pone Te indica No sé si Lo leerá la cámara A ver Enfócate No quiere enfocarse No quiere enfocarse No quiere enfocarse Bueno Este disco Tiene abono De temporada Incluyendo los episodios Del 1 al 5 Y Teytale Bueno Te da el derecho A descargar el episodio 6 Comprando esto La historia Pues para aquel que no lo sepa Tú eres Miembro de Tú eres House Forrester Una familia noble Leal a los Stark Y nos vemos atrapados En todos los acontecimientos De la guerra De los 5 reinos Que Bueno Va pasando Y tú estás por ahí ¿Vale? Así que Seguramente Seguramente Si Si queréis Subiremos Neta y yo Games of Thrones Al canal de Gameplays Molaría Tenemos pendiente el de Minecraft Que vamos a subirlo Y este también Estaría muy bien Esperemos que la fibra óptica Llegue pronto Y nos deje subirlo Así que Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Como siempre Informando a la última En este caso La edición física Toma micrófono Rompete De Games of Thrones Hasta la próxima Chao